Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, dominguito de enero 23. Y bueno, les traigo una oferta aquí súper rapidísima. Si ustedes todavía conservan los cupones para los productos número 7, yo todavía lo conservo en una de mis cuentas porque estos cupones ya los hemos utilizado las semanas anteriores, pero esta oferta sigue siendo buenísima. Si necesitan estos productos, estos productos también son muy buenos. Y bueno, vamos a estar poniendo en nuestro carrito lo que son las cápsulas del número 7, como las que ven en su pantalla. Puede ser en Pickup o en la tienda también tienen el mismo precio. Esta semana compras uno y la segunda al 40% de descuento, pero en línea podemos utilizar un código que es el código GIFTSKIN. Ahorita mismo se los muestro. Y bueno, vamos a poner unas capsulitas y aparte vamos a poner lo que es una crema. Estas anaranjadas de vitamina C, perdón. Estas parece que son de vitamina C. Ahí está. Ahí está. Por 11 dólares y 99 centavos. Tenemos también un cupón para estas vitaminas de 10 dólares. Así que espero que tengan los cupones y espero que puedan encontrar estas cremas en su tienda. Aquí está. Y la promoción dice también compras dos y te van a estar dando 5 dólares Wallring Cash Rewards. Ya tiene tiempecito esta promoción de compra dos y te van a dar 5 dólares Wallring Cash Rewards. Como dice compra dos, podemos pagar con puntos esta oferta y nos estaremos recibiendo lo que son los 5 dólares Wallring Cash Rewards. La primera nos van a cobrar a 11.99 y la segunda a 7.99 y como ven ahí se nos están descontando los cupones. Uno se reduce al precio del producto que nos costó 40% de descuento. Y el código GIFTSKIN nos está descontando 2 dólares y 40 centavos por estos productos. Si ustedes quieren más productos de estos, hay más cupones disponibles. La cuestión sería de encontrar productos en su tienda porque estuve añadiendo productos en mi tienda y la mayoría pues ya no hay. Pero si ustedes se encuentran, tienen la posibilidad de encontrarla adelante. Este es uno de los cupones que estuve utilizando, 10 dólares descuento en un producto. Y estuve utilizando otro cupón para lo que son las cápsulas que se ve así, ok. Espero que ustedes lo tengan, de verdad que espero porque es una buenísima oferta. Después de los cupones estaremos pagando 1 dólar y 47 centavos, ok. O sea que solamente estaremos pagando por los taches, por estos dos productos, estas dos cremas. Que más se me hace un excelente precio. Pero, pero nos estarán regresando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards porque estamos comprando 2 productos de número 7. Así que no lo hace completamente gratis. Como ven ahí, 1.47 es básicamente lo que nos están cobrando de tach. Lo demás se cubre con los cupones y con el código. Y pues nos estarán regresando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards que se lo hace súper, súper gratis estas dos cremas. Y con ganancia, espero que tengan estos cupones. Además, si ustedes tienen un par digital de gastas 20 y te van a dar 5 dólares Wall Ring Cash Rewards, ustedes añadirían otra cosa. Pero siempre y cuando sobrepasar lo que, lo que, la cantidad del código. El código, por ejemplo, 2 dólares y 40 centavos, eso nos perjudica un poquito. Así que elevaríamos nuestra compra más allá de los 20 dólares. Espero explicarme. Pero se me hace una buena oferta y se las quería compartir rápidamente para que ustedes puedan aprovechar estas cremas del número 7 que yo las he probado. Y en lo personal, personal, me gustan mucho, ¿ok? Aquí les voy a poner otro ejemplo para estas cremas. Vamos a agarrar unas que cuestan 17.39. Tenemos también un cupón para esas. Y vamos a agarrar unas para el tratamiento del acné. Su precio regular es de 31 dólares y 99 centavos. Miren, aquí está la crema. Es para el día y tiene protector solar, ¿ok? Tenemos este cupón de 12 dólares en la compra de uno. Y también entra en la promoción. Compras dos, te van a estar dando 5 dólares Wall Ring Cash Rewards, ¿ok? Y lo voy a estar añadiendo con lo que es el producto para el acné. Precio regular 26.99. Lo podemos encontrar a 14.99, pero como vamos a estar tomando el segundo producto, este nos los van a cobrar con el 40% de descuento. Así que también tenemos un cupón para este producto de 12 dólares en la compra de uno. Y ya casi se está aspirando estos cupones, el 2.5. Así que hagan sus compras si todavía no lo han hecho. Y espero de verdad que encuentren producto. Tengo mis dos productos en el carrito. Tengo los dos cupones, se me están reduciendo el que se me redujo al 40% de descuento, 8.99. Y tengo el código NewYu que se me está descontando algunos centavos. Aquí el código GIFSKIN no se me aplicó, no sé por qué, pero de todos modos queda buenísima esta compra. Mi total en productos 26 dólares y 38 centavos. Solamente el código NewYu se me descontó 54 centavos. El otro código no tengo idea por qué y lo volví a poner, pero dice que no aplica. Bueno, mi total en cupones del fabricante 20 dólares y 99 centavos. Así que me toca pagar 4 dólares y 85 centavos. Me regresarán 5 dólares por comprar dos productos. Ahí ya me quedan completamente gratis. Pero si tienen el PERC de gastas 20 y te dan 5, me van a regresar 10 dólares. Haciéndolos gratis y con una ganancia de 5 dólares podemos pagar con punto. Porque los cupones ya arrebasan lo que son los 20 dólares. Así que califica para el gastas 20 y te dan 5 dólares. WellBring GashyWard. Ok, aquí tengo otra oferta. Voy a estar tomando lo que son los vitaminas C. Este es otro ejemplo. Cuesta 11.99, tenemos un cupón de 10 dólares. Y voy a estar agarrando este lo que es un Daily Glow Polish de 5.99. Como el segundo nos va a costar el 40% de descuento. Este nos lo van a cobrar a 3 dólares y 59 centavos. Voy a estar tomando otro producto un poquito más caro. Y lo que son las cápsulas. Se me van a estar nada más aplicando 3 cupones. 3 cupones y el código NewYu, 98 centavos. Este, hay un cupón que se reduce al precio del producto. Que me cobran al 40% de descuento. Aquí estuve tratando de poner el código GIFSKIN. Pero no me aplicó. Así que parece que sigue trabajando. Pero no me aplicó para esta orden. No sé, ok. Así que está aquí están mis cupones. Aquí está lo que tengo que pagar. 10 dólares y 97 centavos. Pero estaré recibiendo 10 dólares de regreso. Porque estoy comprando 4 productos. Ok. Aquí no estoy utilizando PERC. Ni nada de eso. No PERC. No booster. Puedo pagar con puntos 10 dólares en puntos. Pero me van a regresar esos 10 dólares en puntos también. Mi compra es de 38 dólares y 96 centavos. Así que estos 4 productos nos quedan completamente gratis antes de los tats. Así que está súper bien si ustedes quieren aprovechar estos productos. Y obviamente si tienen los cupones. Pues les quería dejar esta información para que aprovechen esos cupones. Porque ya están pronto a expirarse. Así que está súper bien esta oferta. Y déjenme mostrarles aquí los cupones que estuve utilizando para esta oferta. Ok. Ese es un cupón. Es casi... Es el mismo del cupón de la oferta anterior que les acabo de mostrar. Pero les estoy dando ejemplos para ayudarlos un poquito más. Aquí está el otro cupón. Y el tercer cupón que utilicé para las cápsulas. Cuando hagan su orden verifique que el producto califique. Por ejemplo, este de 5.99 no tiene cupón. Pero califica para la orden. Compras 2 y te van a dar 5 dólares Wall Ring Cash Rewards. Es un producto que podemos añadirlo a la compra como lo añadí yo. Para que no nos eleve mucho nuestro monto a pagar. Ok. Entonces, este es mi tercer ejemplo. Mi tercer escenario. Por si ustedes quieren aprovechar estos productos. Ok. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te ayude para tus próximas compras. Espero que puedas aprovechar estos productos. Y que encuentres en tu tienda. También ya dejé un video anterior. De las ofertas que puedes encontrar en Wall Ring. Esta semana. Empezando el domingo. Y terminando el sábado. Si no lo has ido a ver. Te invito a que lo veas. O voy a dejar el link en el primer comentario de este video. Y bueno, yo me despido. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.